Hola, soy José Pablo González, analista de estrategia en Viceinversiones y te invito a revisar nuestra visión de mercados y recomendaciones para el mes de abril. A principios de mes, las cifras económicas e inflación continuaron reforzando el escenario de una continuidad en el proceso de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos. Sin embargo, lo anterior tuvo un quiebre repentino luego de que el sistema bancario estadounidense empezara a tener una mayor tensión, posterior a que las autoridades federales tuvieran que tomar posesión del Silicon Valley Bank por no poder hacer frente a los retiros de sus depositantes. Al mismo tiempo, en Europa, el banco Credit Suisse finalmente fue adquirido por UBS luego de que éste se viera depresionado por el aumento en las restricciones de liquidez y por los crecientes riesgos de un retiro relevante de depósitos por la situación en Estados Unidos, considerando el proceso de reestructuración que estaban enfrentando. Así, el mercado ha dado un giro relevante en las perspectivas de tasas hacia adelante, anticipando incluso bajas en las tasas de política monetaria en Estados Unidos hacia fines de 2023 y una moderación del Banco Central Europeo producto del aumento de la probabilidad de una recesión, lo que ayudaría a disminuir la inflación, que es justamente lo que buscan hacer los bancos centrales, elevando las tasas de interés. De todas formas, los temores en torno al potencial colapso de los sistemas bancarios internacionales se fueron disipando, lo que generó que en la segunda parte del mes los retornos fueran positivos en gran parte de los mercados accionarios internacionales. Esto, luego de que las autoridades dieran un respaldo al sistema bancario, brindando garantías sobre la totalidad de los depósitos para evitar corridas bancarias y también mediante líneas de liquidez de emergencia que fueron otorgadas a los bancos. Con estos antecedentes, las tasas de interés de bonos de gobiernos internacionales presentaron caídas durante el mes, donde por ejemplo, las tasas de bonos de gobierno de Estados Unidos a dos años cayeron desde niveles de en torno a 5% a niveles de 3,8%. En este contexto, donde la Reserva Federal de Estados Unidos elevaría las tasas hacia menores niveles de lo que se tenía estipulado y donde la percepción de riesgo ha venido a la baja, el dólar internacional se ha estado depreciando. Esto se trabajó en una caída en el tipo de cambio local, desde niveles de 828 pesos a niveles de 789 pesos a fines del mes. Sin embargo, por su parte, el índice accionario local S&P Ipsa se desacopló del alza de los mercados internacionales y cerró el mes de marzo con una caída de un 1,2%. A pesar de que en nuestro escenario base vemos que, en general, la banca se encuentra con sanos niveles de capitalización, no podemos ignorar que puedan haber nuevos acontecimientos que podrían generar volatilidad en los mercados accionarios en el corto plazo, por lo que mantenemos nuestra recomendación de mantener un posicionamiento defensivo en un portafolio diversificado. Sobre todo, en un contexto donde los principales bancos centrales del mundo continuarán implementando políticas monetarias restrictivas con el fin de moderar el avance de la inflación este año, lo que creemos pone freno a un mejor desempeño de las acciones para los próximos meses. Esto se refleja en nuestra preferencia por las inversiones en renta fija respecto a la renta variable, favoreciendo principalmente activos defensivos con atractivos niveles de vengo, como la renta fija local, por sobre activos más expuestos a los acontecimientos globales, como es el caso de la renta variable internacional. En la renta variable internacional tenemos una mayor preferencia por mercados accionarios de países emergentes, los que siguen con valorizaciones atractivas, tienen bancos centrales que estarían evaluando estimular sus economías y podrían verse favorecidos de manera más directa por la reabertura de la actividad de China, lo que se puede dar principalmente en la región asiativa. En relación con la renta variable local, mantenemos la recomendación de una posición selectiva, con preferencia hacia compañías con una positiva dinámica de resultados. En cuanto a la renta fija internacional, favorecemos bonos de empresas con buena clasificación de riesgo en Estados Unidos, además de bonos corporativos latinoamericanos, ya que muestran mejores fundamentales que sus pares de países emergentes. Con respecto a la renta fija local, continuamos con una mayor exposición donde la clase de activos se vería favorecida en el contexto de desaceleración económica. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a invertir a Simple Bytece Inversiones en Spotify y YouTube. Prefieras nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde viceinversiones.cl, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.